Las ruedas giran, giran, giran El tren del infierno nunca te escaparás Te vas a tener que agarrar Porque ahora todo tu cuerpo se va a quemar Te digo, vas a gritar y vas a llorar Pero no importa lo que hagas Nadie te va a poder ayudar a gritar, a llorar Por toda la eternidad tendrás que pagar No importa lo que hagas Las ruedas giran, giran, giran El tren del infierno nunca te escaparás Todos tus pecados tendrás que pagar Las ruedas giran, giran, giran Sin saltar, a girar, a rodar El tren del infierno nunca te escaparás Te vas a tener que agarrar Porque ahora tu mujer se te va a quemar No vas a gritar y vas a llorar Pero no importa lo que hagas Nadie te va a poder ayudar a gritar, a llorar El tren del infierno nunca te escaparás Las ruedas giran, giran, giran En el tren del tren del infierno nunca te escaparás Todos tus pecados tendrás que pagar Las ruedas giran, giran, giran Sin saltar, a girar A rodar, a rodar Del tren del infierno nunca te escaparás A gritar, a llorar Las ruedas giran, giran, giran Sin saltar, a gritar y a llorar Del tren del infierno nunca te escaparás